Flor, hace rato que no te veíamos, ¿cómo andás? Tampoco está... Y hace unos meses ya... En enero nos vimos un montón. Bueno, pero sabemos que te fuiste a Bariloche, estuviste trabajando mucho en tu música. Me fui acá con mi productora Estrella y Arita. Y bueno, así nos fuimos a hacer un poquito del disco que se va a venir. ¿Necesitabas un poco salir de la gran ciudad, del ruido y abstraerte de todo esto? Y sí, creo que es normal, ¿no? Como que, bueno, nada, cuando uno se separe y más de alguien que querés mucho, está bueno como ir a hacer el duelo y protegerte un poco. ¿Te costó blanquear la separación porque vimos tu comunicado, pero por lo que vos contabas y después se iba sabiendo, ya llevaba un tiempo? Obvio, y sí, obvio, ¿cómo no me va a costar? Me sigue costando un poco, pero sé que es lo mejor. ¿Qué te cuesta? ¿Y vos nunca te separaste? No, no. Mentira, sí. Me casé con mi primera novia, así que soy aburridísimo. Es un genio. ¿Cuánto tiempo van? Y 20. Ay, pero pásame la receta. Justo, justo viene acá. ¿Qué te pasa? Bueno, nada, a mí me encantaría algo así, pero bueno, la verdad que solamente puedo decir cosas lindas de Lu, pero sí, viste, como que hay a veces que amar es soltar también y en nuestro caso nos llevamos unos años de diferencia, estábamos en etapas diferentes, entonces como que entendimos que lo mejor era entender que hoy no. Y bueno, nada, por suerte, nada, pude... No estoy diciendo mucho nada porque estoy nervioso. Nada, nada, nada. Relájate, decí lo que pasó, no trates de hacernos escuchar lo que vos querés que nosotros entendamos. No trates de ser pública, viste, como a mí el amor me cuesta un montón porque soy muy sensible y bueno, nada, es como la parte pública que más me cuesta, viste, hablar del amor y cuando uno se separe y más una pareja que amé mucho y nada, y eso, y solamente quiero hablar cosas buenas de él. Hablabas recién de las etapas que estaban en distintas, ¿tuvo un poco que ver con eso? Él es padre, vos estás en otra, ¿tal vez nunca pudieron congeniar eso? No, eso no era tanto, creo que tiene que ver con otras cosas que las dejó para nosotros, pero bueno, eso, sí, prefiero dejarla para nosotros. Porque también se dijo que la relación de él con su ex, con Sabrina y vos, vos, como que querías congeniar todo eso y era muy difícil. Yo creo que todos quisimos, viste, al principio intentamos todo y todos nos cargaban que éramos como los cuatro perfectos, pero porque realmente intentábamos poner la intención de pasar la Navidad juntos, los cumpleaños de todos, pero bueno, después, no, no se podía, entonces es como entender eso, que cada uno estaba en etapas diferentes de vida, aceptarlo, trascenderlo y seguir la vida, aunque cueste. ¿Eso fue un error tuyo, tratar de congeniar la familia? ¿Tal vez fue una decisión de él en su momento y vos te quisiste adaptar y no pudiste? No, eso fue una decisión de amor, de decir como, che, me la requiero jugar por este hombre, él también se la jugó por mí en otras cosas. Y bueno, en mi caso, como que también ahora estoy tratando de entender de que, de decir, puedo sola, ¿no? Como que todo ese amor que a veces uno da para otros, que no le estoy echando la culpa a nadie, decir, bueno, me lo tengo que dar a mí. Y eso, decir, bueno, che, puedo sola, porque al fin y al cabo yo estoy como desde los 19 de novia y ahora tengo 29, o sea, como que tengo que aprender a estar sola, a decir, yo puedo sola y ese es mi estadio, Santi. ¿Y él cómo se lo tomó? Porque vos se te nota todavía enamorada, no sé si estoy metiendo la pata o no. No, yo creo que los dos vivimos una historia de amor muy fuerte, ¿viste? Entonces es como que no es tan desprenderse y ya, pero sí entender, la decisión fue mutua. Pero nunca puede ser al mismo tiempo, creo que uno siempre da el primer paso. No, sí, tal cual, no fue al mismo tiempo, siempre como que primero uno traía a colación la separación y lo hablábamos y después decíamos, bueno, no, sigamos, y después el otro decía, che, no te parece, ¿qué? No, sigamos, hay amor, pero pasa. No sé cómo no te pasó vos en 20 años, te felicito, pero bueno, sí, a mí me pasa mucho, con mis amigas lo hablo y, bueno, te toca, viste, soltar a veces, así que toca eso. ¿Y quién dio ese primer paso? No te voy a contar, no lo voy a guardar más.